El Mainumbi es un campo heredado de mis abuelos, ya tiene varios años en la familia, el nombre lo había puesto él, está a 50 kilómetros de la ciudad de Reconquista sobre la ruta 31 a 25 kilómetros de la ruta 11 al oeste. La superficie que tiene el campo son mil hectáreas propias y mil quinientas hectáreas arrendadas, de los cuales las hectáreas arrendadas es un hermano mío y un tío mío. Logramos, después de tantos años de trabajo, comprar un campo de 200 hectáreas a 4 kilómetros y medio de la explotación, pero que todavía no estamos trabajando en ese campo, eso es un desafío que tenemos para más adelante.